La caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4795 de La Caribeña, autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. La ñapa continúa con Super Heroes, ganate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Super Heroes más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta el 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado por edu suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, de edu suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 2311. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Super Heroes del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autorizado por Colfuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota tenemos el número 7. En la tercera balota tenemos el número 4. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 2. 37-42. 37-42 es el número ganador de esta tarde, 7 de junio del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Tubara en el departamento del Atlántico. Hoy Super Heroes Sucre entrega más de 140 millones de pesos a los felices ganadores de Paga Más, Super Chance y Chance Tradicional. Un saludo muy especial para todos ellos. Super Heroes haciendo felices a más colombianos. Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 10 y 30. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.